Starlight, mucho más de lo que imaginas. Es un sitio mágico, maravilloso y único, con lo cual estar de vuelta es un placer. Más yo arranqué el festival, o sea, creo que fue el primer concierto, ¿no? O de los primeros conciertos, ahora cuando empezó. Callando, perderé la memoria, que lo mentido, infeliz, mentido está. Ay, 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 ahí donde se acaba, no sigue ahí, ahí donde empieza. Ay, 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 ahí me duele, ay, ay, ay. Si es, de donde que sea, vivirá en el único deseo. Si es, ángel cantará, que no sé por qué cayó del cielo. Si es, de donde que sea, vivirá en el único deseo. Si es, ángel cantará, que no sé por qué cayó del cielo.